Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos sobre cómo será el gran capítulo 5 del señor de los cielos 9, en el cual, en el capítulo anterior, vimos como Aurelio llegó Colombia, y junto con todos sus hombres, llegan a la casa del cabo, vemos a los hombres del cabo, trabajando y custodiando la mansión de este, y en el cielo, vemos llegar al señor de los cielos, al mismísimo Aurelio Casillas, el cual llega en helicóptero echando plomo a todos los guardias del cabo, veríamos una gran balacera, y unas camionetas de los casillas que también entran a la finca, con más hombres de Aurelio, para matar al cabo, Aurelio menciona hoy cabo no te me escapas por nada, vemos que mata a todos los guardias del cabo, y vemos al cabo salir, y vemos que estos se cruzan miradas, Aurelio lo ve con odio, mientras el cabo menciona, Aurelio, ya que no cae que este ha venido a matarlo, entonces les dice a sus hombres que se pongan al tiro, y maten a casillas, el cabo comienza a disparar y defenderse, mientras tanto, Aurelio baja con todos sus hombres bien armados y locos, y comienza una gran balacera, y estos matan a todos los hombres del cabo, y vemos un tiroteo espectacular, el cabo está sorprendido de como le han llegado tan fácil, a pesar de estar en una finca escondido, mientras tanto Aurelio les dice a sus hombres, que ya los tienen acorralados, y menciona a denles fierro, sacando sus dos armas, y vemos a Aurelio echando plomo a lo loco, a todos los que se le crucen en el camino, Aurelio, la felina y sus hombres, comienzan a matar a casi todos los guardias del cabo, los cuales están desesperados, estos entran dentro de casa con el cabo, el cabo les mencionaría, no puede estar sucediendo esto, Aurelio entra a la casa de este y comienza a matar a casi todos con sus hombres, al cabo no le quedaría de otra que ir a su refugio para salvarse, mencionando maldito casillas, justo hoy me tienes que venir a atacar a mi casa, cuando estaba por organizar una fiesta, Aurelio entraría a la habitación y lo ve que se esconde, y este tira una granada, provocando una gran explosión, vemos que la habitación arde por completo, Aurelio menciona seguro con esto se murió el pinche cabo, así que Aurelio le diría a sus hombres, esto ya está muy caliente, así que vamonos de volada, así que se retiran, y se van, el cabo quien sigue vivo menciona, es hora del contraataque casillas, y así terminaría el cuarto capítulo, en el capítulo 5, veríamos a Aurelio y la felina, con todos sus hombres, llegar a una casa de seguridad en Colombia, luego de haber ido a atacar al cabo, Aurelio menciona, debemos mantenernos lo más fuera del radar posible, las cosas están muy calientes, la felina le diría así es a Aurelio, mientras tanto, el cabo al estar en Colombia, en su tierra natal, buscaría un ejército de hombres, para ir a atacar a casillas, pasan las horas, y el cabo le dan la información de donde se encuentra casillas, entonces, va con los hombres que le quedan para tenderle una trampa, mientras tanto Aurelio y la felina estaban reunidos allí, ya a punto de irse para México en un avión, y en ese momento llegaría el cabo junto con todos sus hombres, y este con una bazooka dispararía en la casa donde se encuentra Aurelio, provocando una gran explosión, Aurelio y la felina no lo pueden creer, y mencionan pinche cabo, todavía sigue vivo, entonces comienza una gran balacera allí en Colombia de nuevo, las fuerzas armadas colombianas se enteran de lo sucedido y van de inmediato hacia allí, mientras tanto el cabo ataca con todo a los hombres de Aurelio, el cabo menciona, que pensaste casillas, que no te iba a contraatacar luego de que destruiste mi finca, Aurelio le diría, ya me las vas a pagar maldito cabo, y continuarían los disparos, en ese momento llegarían las fuerzas armadas y veríamos una gran balacera entre ambos lados, Aurelio menciona esta es la hora de escapar felina, así que dispararían a las fuerzas armadas y a los hombres del cabo y escaparían de allí, aprovechando la distracción, el cabo menciona casillas te seguiré hasta donde vayas, y se retiran de allí junto con sus hombres, Aurelio escapa y se va en el avión directo a México, al llegar, su hija Rutila se entera en las noticias de lo que hizo en Colombia, y estaría enojada con su padre, e Ismael también, el cual no acepta las órdenes de su padre, mientras tanto Aurelio pasa tiempo con Mecha y luego tendría una reunión con Belén San Román, para platicar sobre su proyecto de ser nueva presidenta, y porque le parece atractiva, ya que Aurelio quiere manejar los hilos del poder, ya que habrá nuevas elecciones, y quiere estar asociado con la persona que será nuevo presidente, y por eso comienza a reunirse con esta, mientras tanto vemos a Alfaro llegar a su casa, y alguien lo sorprende, es el cabo, y Alfaro se sorprende de verlo, este le diría, así que estás trabajando para casillas, maldito traidor, Alfaro le diría que ya no, porque se rompieron los pactos de paz entre él y el gobierno, el cabo mencionaría, está bien, de ahora en más trabajarás de nuevo para mí, Alfaro está desesperado ya que se siente amenazado de muerte por el cabo, y le diría está bien cabo, pero te va a salir caro, el cabo le daría un bolso lleno de dinero, y le diría así te gusta o quieres más, Alfaro le diría así está bien cabo, y así terminaría el quinto capítulo amigos, con Aurelio reuniéndose con su nueva futura enemiga, y con el cabo llegando a México de nuevo, para buscar vengarse de su enemigo mortal casillas, en discreción, para que este aún no se entere que está allí, esta temporada seguro será una de las mejores que veremos, y muchísimo más que la anterior, así que no olviden suscribirse así no se pierden ningún nuevo vídeo de la serie, y de los avances que seguirán subiéndose en estos días, para el estreno de la serie, a la cual, todos los días tendremos resúmenes completos de los capítulos y de los avances de cada día, así que no se olviden suscribirse y compartir el vídeo con sus amigos fanáticos de la serie y bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.